No se estropea ni nada No, no se estropea Hombre, vamos a ver si cerca del mar es diferente Welcome back to my channel Ito po ang inyong lingkod sa Maria Cristina G. Galabet Ang baba ay nangalabet at laging kinakalabet So today is my day off Ang aga pala namin nagising Kasi today is our ETOB Que significa ETOB Inspection técnica de vehículos Inspection técnica de vehículos Inspection day ng kotse namin today Kaya ang aga kaming nagising Dapat tatutulog pa ako ngayon Oras ako natutulog kagabi Alas dos o medyo ng magaling alaw Pwes yun On the way kami sa ETOB Para magpatchek na aming sasakyan Kasi dito yearly ang pagpapatchek ng sasakyan Ganon din yata dyan sa atin sa Pilipinas So Ito ang aking day of today At hindi ko pa kalam kung ano pa ang sunod ng mga Tagami love it for today Hmmmm Yes May kasama po ako dito yung dalawang hipopotamol Pabalik ako mamaya Sana walang mahabang pila Sana walang mahabang pila Kasi mostly pagkagalang life last year Ipapunta mo papay Ipapunta mo baby Ang haba ng linya guys At ang init sa labas So I hope walang masyadong tao Ipapunta mo Since August ngayon Lahat ng mga taong Nagbabakasyon na Wala na dito Ipupunta na sa kanilang mga rest house So kaming walang mga rest house Rest day lang muna kami We are eating ng tomate Ah, yerba recién cortada Estang cortando lang Ah si, is verda Ola yerba Ayun Ayun Mucha kente Nandito na kami guys Walang masyadong tao Hola, buenos días A las 11 y cuarto Me voy a esperar 15 minutillos Entre estos dos coches Vale, gracias ¿A qué hora es? 11 y cuarto Entonces, ¿qué hora es? A las 10 y 37 Mga mos pang tual Langaga namin Salangan pa do'n namin Maghintay kasi yung Appointment namin 11 11.15 10.37 pa lang Nandito na kami So, kailangan namin Appointment Nakala ko Papapasukoy na kami Wala masyadong tao Diba, iyan Maghihintay pa rin pala Ah, claro COVID restriction Kaya siguro Pinahintay kami Kasi last year Kahit ano Kahit mga 20 minutes Kapang advance Pwede ka nang magpasat Pwede ka nang pumasok Dati yung Last last Wala pang COVID So, yun Walang choice Hindi rin kami Pwedeng magbayad Hanggat hindi pa Kami tawagan Nang ano namin Nang nakaschedule Nang nakaschedule Yung bayan Dumadami na kami Dumadami na kami Dumadami na kami Sana walang problema After nang checking Sana ma-approve Walang ano Walang Serious na Sira Ang makina Ang tagal Bash Ang ina Yan Tinawag na kami Porfin Para naman Hindi masayang Ulas namin No No Tagal Masayang Nang Ay O God Is ¿Cuál es la 4? La aquí más próxima a la derecha ¿Dónde está el plateado? ¿Dónde está la furgoneta grande? Ah, vale, paso por ahí Cuando salgas de la oficina Tienes que abrochar todos los cinturones Y bajar totalmente a Niel, ¿vale? Vale, gracias Yupi Luego bajamos, ¿no? Vale Esperaros aquí que yo tengo que ir a... Yo mismo voy a abrocharme los cinturones Exacto, ir abrochando todos los cinturones ¿Me llevo la almohada? No ¿Qué te llevas la almohada? No sé Para cagar No hace falta La almohada, aunque está bailando aquí dentro No hay una No hay una So, yun guys From here Nandito kami sa Bayan Bueno Isa, dalawa Tatlo, pang apat kami May tatlo pang May tatlo pa napapasok Bagoy yung Sakyan namin So, dito kami Hindi pala Yung kotsya pala dyan en el área de allá, donde se desechó donde se desechó se desechó se desechó la máquina del coche si es tan fuerte y tan fuerte si es tan fuerte la máquina del coche se desechó se desechó se desechó este también el del papi se desechó porque no jego vale no jego se desechó se desechó se desechó se desechó se desechó se desechó en el área de allá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? así es verdad me compras otro ya está en camino el otro día me dijiste que ya estaba en camino a ver si lo traen hoy no no era de aquí de España pero te preguntado a ver si lo traen hoy en dos semanas ponen dos semanas ya pasa una semana que como que ya pasa una semana acabo de pagar antes de ayer naghihintay siya 4 días 3 days ago yung order ko tapos naghihintay niya gusto na dumating ka agad yun so yun guys babalik ako mamaya anong resulta ng aming car checking sana ok lang lahat kasi kung hindi ok at may problema gastos na naman mahal pa naman magkaayos dito babalik ako mamaya guys ok so yun guys tapos na kaming magpa car checking ok naman lahat except sa dalawang bagay mga bagay bagay kailangan namin palitan yung aming matrikula kasi nabubura na yung numbers niya at saka yung ano isang bagay na hindi naman siya masyadong problematic hindi masyadong problematic pero ngayon nagaandar na yung palabrisas yung ganon ganon sa kotso hahahaha yung maglilinis ng ano ng front screen mo pero ngayon nagwork na siya ewan ko baka hindi siya nagwork before pero ok naman lahat akisime mo? sim ok naman siya lahat guys meron na kaming yung bagong sticker one year sticker so next year ulit balik na naman ulit bayada naman ulit so yun lang yung guys babalik ako sa aking next vlog na hindi ko pa alam kung kailan bye